Listo Mira que es su base Me re metí No es su base, no es su base Buena, ah no es su base No es su base, ya no, podría haber Y la rigila amigo, le estaba flechando de llevado Ya, listo, a ver a ver Oh, sube bueno yo Pero afuera, listo No, no, no me dejaste No Ay, amigo, si lo tiras muere Si, es lo que le estoy diciendo Lo tiré Morí Casi muero Oh, desequilo, desequilo Oh, pero re hizo Ponle el T-Trapper, ponle el T-Trapper No, yo le meto el T-Trapper y tú Tú le metes uno por uno Yo te perdió No, es el 8 Si, si, es el 8 ¿El 8? Si, si, si Un miedo Ha salido No sé por qué se mete ahí Si tiene el 8 Ah, porque tiene el 8 Mira como es el 8 Va a salir, va a salir No, es el 8 No, es el 8 No, es el 8 Es el 8 No, es el 9 Es el 8 Es tuyo No, es el 8 Volumen, estamos en el DTR Vini, vini, vini Toma, toma No, estoy pasando No puedo pasar, ahí está Para, para, yo te pico, yo te pico Te pique, te pique, vini, vini Agarar, agar, perrea Lo tengo un hueco Listo Correte, correte, correte No Para Listo, listo, listo Metete Te tapé Listo, listo Buenísima No Segre Ah, Segre, eso es re bueno Listo, listo Listo, listo No, amigo No lleva pico, vos Cuidado, boludo Acá, acá, acá Me morí, me morí Me morí, me morí Espera, aprime Ay, no Yo no muero Porque estoy re bueno Mirá donde perdí Me perdí atrás Me perdí atrás Estoy con él, buenísimo Todo lo taggeo, todo lo taggeo, todo lo taggeo 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 Buenísimo Ya sé, manio God God, amio God, God, God God, God God, God, God Ale Pusión, chup 3 I've got some, wonchie